¡Gol Schurle! ¡Gol de Alemania Schurle! Se quedó parada la defensa argentina, el centro del cabezazo, una débil respuesta de Romero que quiso atrapar la pelota, le rebotó y le sirvió el gol a Schurle dentro del área chica, tocó de Schurle al gol, 6 minutos del segundo tiempo, descuenta Alemania Schurle, Alemania 1, Argentina 4.